¿Qué quiere tender puentes entre tú y él o entre tú y ella? Probablemente aquí haya habido situaciones, conflictos, desacuerdos o malentendidos que hayan surgido últimamente entre vosotros dos, que la conexión haya estado muy bloqueada. Esta persona quiere cambios, quiere cambios entre tú y él o ella y probablemente esté buscando tu apoyo como tú en su día buscaste el suyo y puede ser que esta persona no te tendió una mano amiga en el momento en que tú necesitaste. Siento que vuestra conexión ha podido estar en la cuerda floja e incluso probablemente hayáis podido hacer malabares para encontrar un tipo de equilibrio, de unión, de conexión. Pero esta persona quiere colaborar contigo, viene con esta energía de colaboración, de querer unir vuestras energías para eso, para tender puentes entre vosotros dos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot con respecto a esta persona, qué piensa, qué siente y qué va a hacer con respecto a ti, con respecto a la conexión, qué piensa, qué siente, qué va a hacer Vamos a ver qué piensa, qué siente, qué va a hacer Vamos a ver qué piensa, qué siente La carta del juicio En el fondo del mazo En el fondo tenemos el tres de bastos Yo estoy viendo a una persona que quiere regresar a tu vida, que va a retornar a tu vida Mira, lo que tú no estás viendo es que esta persona está en la distancia Te está manifestando fuertemente Y es alguien que va a poner en marcha un plan ¿Qué quiere contigo? Es alguien que la distancia ha estado planeando su regreso Cómo retornar a tu vida, qué decirte, cómo acercarse Es alguien que lo ha estado planeando Porque esto es lo que tú no estás viendo con el tres de varas Que esta persona ha estado planeando De qué manera regresar o retornar a tu vida Porque de qué va a regresar, va a regresar porque tenemos la carta del juicio Aquí me están hablando de una persona que tiene un darse cuenta De que recibe ese llamado Y de que se va a poner en contacto contigo Tú vas a tener comunicación de esta persona Es alguien que quiere reconectar contigo Resucitar lo vuestro Es alguien que probablemente vaya a hacer un viaje Para ir a verte Porque probablemente entre vosotros dos Haya un distanciamiento ahora mismo Yo siento que esta persona viene con una confesión de amor Hacia ti Siento que esta persona quiere confesarte sus sentimientos Probablemente estés lidiando con un escorpio Tenemos energía de escorpio con la carta de la muerte Mira, yo estoy sintiendo una persona que quiere cortar un lazo o un vínculo Que tiene que ver con su pasado Es alguien que quiere dejar algo atrás Que quiere soltar algo para poder avanzar contigo Para poder iniciar algo contigo Esta persona corta con un vínculo Que tiene con alguien del pasado Alguien que ya no da más de sí en su vida Que ya no le hace feliz Que no le satisface Algo que ya no quiere en su vida Va a estar soltando algo Que probablemente se haya estado aferrando durante mucho tiempo Porque tenemos el cuatro de pentáculos aquí Aquí hay algo a lo que esta persona se estaba aferrando mucho Y puede ser a una economía A un status quo A una situación cómoda en su vida Pero que de alguna manera le tenía encarcelado o encarcelado O le tenía preso Y siento que es alguien que se quiere liberar Porque aquí yo siento que esta persona Te está reconociendo como la persona que quiere conquistar La persona que quiere tener en su vida Que probablemente hubo aquí un alejamiento por parte de esta persona Probablemente se alejó Dejándote atrás Queriendo un nuevo comienzo en su vida Queriendo vivir nuevas aventuras Y poniendo punto y final a esta conexión Probablemente fue una persona que se alejó Que tomó distancia Porque pensó que iba a estar mejor ahí donde estaba Pero yo aquí estoy viendo una transformación Un cambio Esta persona regresa a tu vida Habiendo hecho un cambio Una transformación muy profunda Dejando algo atrás Como he dicho Y es alguien que va a cerrar una puerta Para que se pueda abrir Una nueva en su vida contigo Esta persona se va a poner en contacto contigo Y tú vas a recibir una llamada Fíjate que tenemos el as de espadas Esta persona quiere tener una conversación contigo Y revelarte una verdad Algo que probablemente no te haya dicho hasta el momento Algo que probablemente haya guardado Porque yo estaba sintiendo desde el inicio de la lectura A una persona que quiere confesarte Sus sentimientos Alguien que quiere revelarte algo Una verdad Y viene con intención de revelarte esa verdad De hablarte claro De ser sincero o sincera contigo De ser honesto o honesta Aquí hay una conversación Que quedó pendiente entre los dos Tenemos al rey de pentáculos Energía de tierra Tauro Virgo Capricornio Es una persona Leal con los suyos Es una persona fiel Es una persona Yo estoy sintiendo una persona Un tanto sibarita Que le gusta vivir bien Que le gusta el vino Que le gusta el dulce Que le gusta un buen postre Que le gusta comer bien Que le gusta la buena vida Su zona de confort Puede ser que esta persona Tenga ya una vida hecha Tenga una estabilidad económica Es una persona un tanto Testaruda Pero no estoy sintiendo una mala persona Estoy sintiendo una persona De buen corazón Una persona generosa Y una persona con una solidez en su vida Con una estabilidad en su vida Mira yo estoy sintiendo Que esta persona se alejó de tu lado Teniendo sentimientos hacia ti Tenemos el ocho de copas Esta persona Como hemos visto en el fondo del mazo Probablemente se distanció de ti Pensando que ahí donde iba Iba a estar mejor Queriendo vivir nuevas aventuras Nuevos comienzos Cerrando esta etapa Porque probablemente esta persona Se sintió derrotado O tiró la toalla en esta conexión O se rindió Y probablemente tú ahora mismo Te estés alejando de esta persona Aunque tengas sentimientos Por tu propio bien Porque yo estoy sintiendo Que tú has decidido mirar Por ti Mirar hacia tu futuro Hacia tu bienestar Y probablemente estés dándole la espalda A esta persona Porque fíjate Salió El rey de pentáculos Con el ocho de copas Que el ocho de copas Me habla de tu energía Y de la energía de esta persona también Pero yo siento que en el pasado Esta persona se alejó Y este distanciamiento Ha provocado Que tú Por ende Te alejaras De él o de ella Así como esta persona Se distanció en su vida Ahora tú Te estás alejando De esta persona Y estás viendo Más opciones Yo estoy sintiendo Que tú De alguna manera Puedes tener Más pretendientes O pretendientas Y probablemente Estés mirando Hacia otro lado Hacia otra dirección Aunque tengas sentimientos Por esta persona Puede ser que estés dudando Y que te encuentres Muy confundido O confundida En estos momentos Pero dices ¿Por qué no me voy a dar Una oportunidad Con alguien más? Si esta persona Se alejó Si esta persona Me dejó Sin importarle Cómo me sintiera yo Cuáles fueran Mis sentimientos ¿Por qué no puedo Darme yo Una oportunidad Con alguien más? Y puede ser Que te lo estés planteando Porque yo veo Que tienes a más Personas interesadas En ti Que puedes tener Más opciones Y probablemente Dejes de centrarte Solamente en esta persona Y veas Y veas más Las opciones Que puedas tener Alrededor Y las oportunidades Que pudieran surgirte En el amor Porque tú has sido Una persona muy entregada Que has dado mucho En esta conexión Y que en muchas ocasiones Diste mucho más De lo que estabas Recibiendo De esta persona Aquí claramente Ha habido No ha habido Un equilibrio En esta conexión Y probablemente Y probablemente Tú te alejaste Porque sentías Que esta persona Te daba Simplemente Migajas Yo aquí estoy Sentiendo Una persona Inmadura Un tanto egoísta Y que Probablemente Tomó la decisión De tomar un nuevo rumbo Una nueva dirección Echando las suertes Es alguien Que Probablemente No se tomó La conexión Demasado en serio Que quiso Darse una oportunidad Por otro lado En otra dirección Y allí donde Va O donde ha ido No le ha ido bien Y esta persona Ahora quiere acercarse A ti Quiere acercarse A ti Pero lo va a hacer De manera lenta Cuidadosa Es alguien Que poco a poco Va a retomar La comunicación Contigo Probablemente Aquí ha habido Un periodo De incomunicación Total De que no hayas Sabido de él O de ella O muy poco De esta persona Pero esta persona Poco a poco Va a ir acercándose Nuevamente a ti Tenemos mucha energía De tierra Tauro Virgo Capricornio Pero yo siento Que tú le vas a poner Muchas barreras Porque tú has luchado Mucho Por esta conexión Y te has desgastado Enormemente Llevas muchas heridas Acuestas Que todavía No has sanado Esta persona Te ha hecho Sufrir mucho Y siento Que tú ya Te agotaste Te cansaste De luchar por él O por ella Mientras que esta persona Estaba cómodamente En su sillón Disfrutando Disfrutando De su vida De su bienestar De su confort Esta persona Estaba en su zona De confort Porque sabía Que tú Estabas ahí Porque tú Estabas poniendo El cien por cien Lo estabas poniendo Todo de tu parte Hasta llegar A la extenuación Al agotamiento Y siento Y siento Que ya no estás Dispuesto O dispuesta A dejar A esta persona Que vuelva A desestabilizarte Sí Porque yo estoy Sintiendo Que tú Vas a avanzar Y vas a tirar Hacia adelante Sin mirar atrás Tenemos el ocho De copas Y el carro Tú ya has decidido Cuál es la dirección Que deseas tomar El camino Que quieres tomar Y aquí vas a tener Dos direcciones Dos opciones Que se te va A plantear El darle Una oportunidad A esta persona O mirar Por ti mismo O por ti misma Y tirar hacia adelante Avanzar en tu vida Y no dejar Que esta persona Te estanque Tenemos aquí Energía de cáncer También Y aquí me están Hablando De que la dirección Que tú vayas a tomar Te va a llevar Al triunfo Y a la victoria Porque yo siento Que tú vas a tomar Las riendas De tu vida De una vez por todas Y vas a mirar Hacia tu futuro Tenemos energía De acuario También Fíjate Yo te veo A ti Con una nueva Ilusión Mirando hacia el futuro Pensando en ti El destino Te tiene aguardado Una nueva Ilusión No te preocupes Porque la historia Con esta persona Tenías que vivirla Por algún motivo Para sanar Algunas heridas También me dicen Tú necesitas Un periodo De sanación Porque esta persona Te ha dejado Heridas Muy profundas Te ha marcado Enormemente La carta de la estrella Te dice Es momento de sanar Y entre esas opciones Que tú vas a tener O posibilidades Que tú vas a tener Hay algo que está Destinado para ti Hay algo que viene A futuro A tu vida Que te va a devolver La ilusión Y la esperanza La fe en el amor Hay algo destinado Para ti Entre estas opciones Que tú vas a estar Teniendo Y que tú vas a estar Valorando Mira yo siento Mira yo siento Que esta persona Te ha tenido En un conflicto Constante Esta persona Siento que Ha sido muy egoísta Que ha mirado Por él o por ella Que aquí Ha habido Muchos conflictos Palabras Y dientes Esta persona Probablemente Ha podido ser Un tanto manipuladora Contigo Esta persona Te ha hecho Sufrir mucho Cinco de espadas Y es alguien Que ha mirado Por y para Él mismo O ella misma Sin importar El dolor Que te causara Sin importar Tus sentimientos Ha sido una persona Completamente egoísta Tú has pasado Por mucho Con esta persona Tenemos el cinco De espadas Y el cinco De copas Se repite El número cinco Aquí Que habla de cambios Vienen cambios A tu vida Cambios Que estás atravesando Siento que estás Atravesando Por cambios Muy profundos En todos los ámbitos De tu vida Y que te está Costando mucho Lidiar con esos Cambios Gestionarlos Y esta persona Siento que Se comportó contigo De una manera Egoísta Inmadura Tú has sentido La pérdida La tristeza El vacío Y el abandono De esta persona Esta persona Probablemente Te abandonó Y te dejó Como te estaba diciendo En un pasado Tomó una dirección Tomó una decisión Decidió ir Por otro lado Tomar otra dirección Diferente Dejándote a ti A un lado En un segundo plano Y tú has llorado Mucho por esta persona Pero tú tienes Más opciones No todo está perdido En el amor Para ti Tú vas a tener Más opciones No te preocupes Porque tú vas a Pasar por este Periodo de duelo O de pérdida Y vas a sanar Estas heridas Porque a futuro Te viene una nueva ilusión Mira esta persona Cuando retorna a tu vida Y quiera tener Una comunicación contigo Porque esta persona Va a querer Confesarte algo O confesarte Sus sentimientos Aquí me están hablando De que quiere Revelarte una verdad Conversar contigo Hablar contigo Tú vas a tener Un bloqueo Y vas a sentirte En una encrucijada Porque no vas a saber Si darle una oportunidad O no a esta persona Yo siento Un profundo bloqueo Mental en ti Y no estás viendo Con claridad La situación Te están diciendo De que tienes Una venda en los ojos Y que tienes que quitarte Esa venda de los ojos Acerca de esta persona Y mirar Cómo te ha hecho sentir Esta persona ¿Qué es lo que te ha hecho Sentir esta persona? Te ha hecho sentir En carencia Mientras esta persona Nadaba en abundancia Se sentía seguro Segura Estaba cómodo Cómoda En su zona de confort Tú Te agotabas energéticamente Es como Me están hablando Mucho de un vampiro energético Bien De una persona Que se nutre De tu energía Que se nutre De tu amor Mientras tú Te quedas en carencia En soledad En abandono Frialdad Esto es lo que tú has sentido Por parte de esta persona Te ha generado Mucho conflicto interior Esta persona Te dejó allá afuera En el frío Perdido Perdida Desorientado Desorientada Sin saber Hacia dónde dirigirte Sin tener ningún apoyo Fíjate Mira Yo estaba sintiendo Al principio Te he dicho Que no sentía Que era una mala persona Bien Pero sí que es una persona Y tú me dirás Me ha hecho sufrir mucho Y lo estoy viendo Pero yo estoy sintiendo Que esta persona No puede darte Lo que tú necesitas No puede llenar Ese vacío Que tú necesitas llenar Que esta persona No está vibrando En tu misma energía Simplemente es una persona Egoísta Es una persona Inmadura Y solamente mira Por su propio bienestar Fíjate El siete de espadas Me están diciendo Tú ya no confías En esta persona Hay mucha descomunidad Desconfianza ¿Por qué? Por todo lo que te ha hecho pasar Hay mucha desconfianza en ti Y por eso le vas a estar dando la espalda Aún teniendo sentimientos Para poder avanzar en tu vida Y aquí yo estoy viendo Que entre todas estas opciones O posibilidades Se te va a presentar Una nueva ilusión A futuro Y tenemos el paje de copas Aquí hay un nuevo amor Me están hablando De una persona Con alguna inquietud artística Puede ser que le guste pintar Dibujar Puede ser que sea Energía de agua Cáncer escorpio pistis Aquí me están hablando Es decir, muy tortuoso Muy complicado Con el que has tenido que lidiar Y has llegado incluso A agobiarte A extenuarte Porque es lo que te decía Esta persona Te ha drenado la energía Completamente Y fíjate Tú vas a empoderarte Yo te veo con la reina de varas Esta es tu energía En cuanto tú cerres esta etapa Y liberes esta carga Tú vas a empoderarte Yo te veo en una energía De empoderamiento De fuerza De determinación De seguridad En ti mismo En ti misma Tú vas a recuperar Tú vas a recobrar La fe En ti mismo En ti misma Tu fuerza interior Tu determinación Vas a volver a ser Tú mismo O tú misma Una persona fuerte Una persona decidida Valiente Luchadora Puede ser que tengas Elementos de fuego En tu carta astral Aries Leo Sagitario No tiene que ser Pero vas a estar vibrando En esta energía Y saliendo De esta etapa De dolor De preocupación De angustia Incluso esta persona Ha podido robarte El sueño El no dormir bien La preocupación El dolor Todo esto está a punto De terminar Pero es verdad Que ahora mismo Estás en un proceso De duelo Que tienes que pasar Y es normal Que tengas estos Sentimientos encontrados Que todavía Estés triste Que estés preocupado O preocupada Pero tú vas a poder Recobrar la calma Y las